Ey, G Niño con el pelo de colores y me pusí, yumi, yumi Fulano del pinky, con las pinky, las caballi, con los kinky Fumando puri y el moño a los ali, de rosita como Killacan Week en copa de cristal, polvo pica pica, con las falditas subidas I'm a bad bitch, I'm a beam, soy tu pesadilla Prontaste conmigo, te pusiste lila, soy humilde con los míos por toda la divisa El mercheto en una tienda, pero sigo viva, ey, pero sigo viva Money, 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 money Yo, ho, esto es de the waterproof Money, 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 money Licking this beat, like tiramisu Dejime en mi cola, they wanna play with you I want the gold, no el uso que llevas tú Encima la ola, como haciendo surf No hace falta que me dé la luz, no Brillo sola cuando entro en el club, ey Esa puta no me llega ni al betún Retorciéndose porque le he hecho vudú Retorciéndose porque ando un MV V-time, let's it, V-time, I-C Él me llama porque no soy easy Él me llama porque yo estoy freezy Yo no te quiero si llevas jeezy Mezclando gel nieve con tu sí En la piscina jodiendo mientras hago business Con el tanguita pa'l lado, modo braces Three song con tu nene Dame call pa' que mi socio te llene Money, 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 money Yo, ho, esto es de the waterproof Money, 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 money Licking this beat, like tiramisu Money, 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 money Yo, ho, esto es de the waterproof Money, 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 money Licking this beat, like tiramisu Hasta allí puta pego fuerte como el glue Con mi tata comiendo con las manos cuscús En la esquina masticando un bubalú Siempre ni algo perdamos de tú Si preguntes no conoces a ningú Si bokean pues se monta el revolú Hacemos que fluya flu, langostino y cababru Yo una tiburona, tú una Sailor Moon Tanta puta mala, like un puticlub Cuenta con el Jimmy Choo Acelera que sale por la avenue Uh, yo no tengo puto, yo tengo ho-pu-pu Si me toca te hacen pum-pum Ritmo tranquilito pa' mover el boom-boom Down-down pa' romper el floor Pa' romper el bass Nesset, bitch, I'm icy Él me llama porque no soy easy Él me llama porque yo estoy freezy Yo no te quiero si llevas yeezy Mezclando gel nieve con tu z En la piscina jodiendo a mientras hago business Con el tanguita pa'l lado, modo bracelet Three song con tu nene Dame el call pa' que mi socio te llene Money, move, money, move, move Yo, ho, it's too late, The Walking move, money, move, move Licking' this秒, The tiramisu Money, move, money, move, move Yo, ho, it's too late, The Walking move, money, move, move Licking' this秒, The tiramisu Mua